Decíamos que la cuadrilla de Caravaca estaba compuesta por numerosos chicos, jóvenes. Pues asómbrense ustedes de la cuadrilla de Beniel, que en su mayoría son todos gente joven, incluso hay algún niño entre ellos. Con esta cuadrilla, con el representante de esta cuadrilla, vamos a hablar un momentico. Bueno, nos hemos quedado un poco asombrados al ver la cantidad de gente joven que contiene la cuadrilla. ¿Cómo es esto? Bueno, es que la cuadrilla desapareció después de la guerra. Y claro, empezamos trabajando cuatro o cinco personas y empezó con gente muy joven. Por eso hay tanta gente joven. ¿Y desde cuándo funciona la cuadrilla en Beniel? Bueno, la que se renovó, la nueva. Pues empezamos trabajando en el año 87 y ya empezamos a trabajar, a trabajar hasta ahora. Nos decían los de Caravaca que tenían a gente joven en sus filas porque se lo pasaban bien. Y la gente joven quiere, bueno, pues eso, pasarlo bien. ¿Tú opinas lo mismo? ¿Lo pasáis bien? Claro, claro que sí. No, si esta gente joven no se lo pasara bien, yo creo que no estarían con nosotros. Pero bueno, ¿tenéis alguna influencia de vuestros padres o algún familiar o gente conocida que os haya enseñado, no? Sí, es que en Beniel es una cosa muy extraña, como desapareció el folclore prácticamente, el trabajo que hemos estado haciendo ha sido hablar con nuestra gente mayor y casi toda la Jota la hemos recuperado con una mujer mayor, con una cinta, o sea que es un trabajo de mucho tiempo. De investigación y recuperación, ¿no? Además de estos desplazamientos como este que habéis realizado esta tarde, de desplazaros hasta el Calar de la Santa, ¿habéis realizado alguno más a lo largo del año? Sí, claro, estuvimos tocando, bueno, pues en casi toda la región, siempre nos llaman, en Navidad nos llaman más veces por lo de los aguilandos y en las fiestas de, pues bastante, la verdad que no te puedo decir ahora mismo las que hay, pero sí. Además de estos desplazamientos y encuentros que dices que realizáis, ¿hacéis otras actividades? Porque suponemos que tendréis que juntaros para ensayar, ¿no? Sí, claro. Bueno, aparte también actuamos, estamos recuperando ropa e indumentaria y entonces tenemos otra faceta nuestra que es vestirnos con indumentaria tradicional que hemos recuperado, como trabajan los grupos de folclore. O sea, los grupos de folclore regionales, ¿con trajes regionales o no exactamente? No, nosotros no tenemos trajes típicos, no, simplemente nos vestimos con los trajes que recuperamos de nuestros abuelos. Ajá, o sea, trajes de faena o trajes de domingo, trajes antiguos, ¿no? Trajes antiguos, sí. O si no son antiguos, hacemos una copia exacta del antiguo. ¿Y cuántos componen la cuadrilla de Beniel? Pues somos aproximadamente unas 45 personas. Suponemos que hay muchísimos amigos tuyos, por ejemplo, que no pertenecen a la cuadrilla y que se quedarán un poco asombrados cuando digas, pues, que te dedicas en tus tiempos libres, a lo mejor, a cantar canción tradicional y popular. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ve la gente que está fuera de esto? No sé, yo, por ejemplo, compañeros de la universidad, pues me toman un poco loco, porque la verdad que no, la gente no aprecia el trabajo este, no lo toman en serio. ¿Piensas que esto va a seguir para adelante, que la cuadrilla de Beniel va a seguir funcionando? Hombre, esperemos, esperemos, yo creo que sí. Esta gente tiene muchas ganas y, vamos, estamos muy consolidados. Bueno, pues muchísimas gracias por tu información y vamos a escuchar, entre tanto, a la cuadrilla tocar, que es en realidad lo que nos gusta. Muchas gracias. A ti. A ti. A ti. A ti. ¡Viva! 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 ¡Qué húmedo! ¡Viva! 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 Gracias. 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 Gracias.